Yo, 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 it's your boy, The Head Crow Representing live en Valle del Pueblo I think we're good there, Saidi Ey, yo, ay, yo Lo mañanero ñero en mi rompevientos Anhelando lo que siento cuando siento el viento Uno con mi movimiento, el sentimiento Como cuando consumo el humo de ese encilento Y por cierto, todo es al cien por ciento Halo buen paisa y lo que no se me lo invento Halo 50, rico morir en el intento Por sentir lo que cuando niño era abrir Super Nintendo ¿Tú qué? No entiendo How they get these replays Con raps incompletos, fuck it, eat they cheesecakes Halo, halo, weekdays, these weekdays And now I'm trying to re-case and eat lays We're watching 40 replays Discreetly, huh, in the streets play Y no me las tiro del narco, ni que cual sarco Dead Crow's best known to get the best weed strains Si este en el sur o en el este o en otro charco Yo, mi perro sabe que no Como pensando la vuelta pa Como increíble hace cinco años Yo soy cullado hasta la muerte Yo amo quince valla perro Pero sabe que recién deportado, todo estancado Con tanto que escribir y ganas de hacer rap Sigue las conexiones que estamos amando Por acá Qué chingos, a fuego I hate the love that I'm getting now mortally And when I'm gone they gon' notice that there was more to me Larry, a legend living immortally And if you want it, better hope it don't matter more to me Me at the top, now I'm expecting the score to be 07 you man you, me at you Like Ricky Kaka, you Kaka, your crew get crashed through We baka blocks too, expected that there was more to me I'm focused on the bigger picture, there's more to see Right now they're riding with shit, but there's always more to see Guppies to shark, puppies no bark Rolling dutchies at dark, where rookies won't park Ustedes suplentes y yo decido jugar Los pongo a sudar, es contra Ronaldinho jugar Más fácil de un puente brincar, no los van a juzgar Mientras se fuman un blunt, yo me fumo un par Nigga, like for real, for real, my nigga, like Think about it, bro, like Lo que hemos hecho este año, güey, con la evolución de la B-head Y van varias cosas, man Y es rico, putas conexiones que hemos creado Con la ciudad, la sucia, yeah Like Cuts, man Shout out to the sowas, el jazz El espejo, pasan a Pablos A todos los cabos, el churros, churros, churros I'm tired of being second, seven Ya no right now, lo que no, man That crew se va a comer el mundo este año, no, sh I'mma a comer el mundo, man Nigga, uff I'mma a comer el mundo, no, sh I'm gonna be at it Gracias por ver el video.